Primero, Lamens se invitó a lo de Mirta, Mirta lo invitó y lo desinvitó. Dale, vamos con el informe. Blanchó su camisa, se lavó los dientes y analizó las posibles pesatas con las que la conductora podía incomodarlo. Matías Lamens estaba listo para asistir al almuerzo de Mirta Legrán, pero un llamado de la producción cancelando su invitación cambió todo y desató la polémica. ¿Ibas a ir al programa de Mirta y te bajaron? Bueno, no sé si me bajaron, habrá alguna reprogramación. Ojalá que tenga que ver con otra cuestión. Nosotros seguimos adelante, sabemos que es una pelea muy dura, sabemos que contamos enfrente con un rival que tiene un presupuesto magnífico, enorme, que es una pelea de alguna manera de David contra Golear, pero eso lejos de amedrentarme a mí me entusiasma mucho. Yo creo que va a haber una nascente venganza si llega a ganar en el kirchnerismo, va a haber un ministerio del odio, de la venganza. Franco Torquia en declaraciones al diario Perfil. Mirta Legrán opera como publicista orgánica del gobierno. Yo apoyé muchísimo a este gobierno, pero me da lástima, fastidio, hasta rabia, que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso. ¿Vas a tener a Macri en la mesa, Alberto Fernández? No sé, no estamos hablando tampoco, no sé. A ver... Alberto Fernández no, no lo voy a tener. No lo vas a invitar. No, porque habla muy mal de este gobierno, y yo estoy a favor de este gobierno. Yo estoy a favor de este gobierno. Yo sigo apoyando a este gobierno muchísimo. Lo que sí, sufrí una decepción, porque dije, pero yo confié, yo creí. Dice que es difícil porque peleamos contra un aparato estatal y de pauta publicitaria impresionante. Creo que es el más fuerte, te diría, del país. ¿Qué crees? Lo peor. ¿Vos creés que vuelve Cristina? Sí. Ignorante. ¿Vos creés que vuelve Cristina? Sí. Yo creo que sí. Lo bajaron a Matías Lámez, de la mesa. Lo bajaron. Parece que alguien le pidió que no fuera. Como si nunca hubiesen bajado a nadie o puesto a nadie en una opereta en esa mesa. No, no, no. Es una mesa de operaciones. Voy a hacer lo imposible para que gane Macri. Voy a hacer lo imposible, lo imposible. Porque a mí me da miedo que vuelva el kirchnerismo. A Mirta también habría que ponerle el 678 comiendo, ¿o no? Si no, ¿por qué no la cita a Cristina y la sienta ahí así un mano a mano? ¿Cuánto mide Mirta con Cristina? Sí, va a ver. Lo bajaron. Voten a Macri, señores. Ningún periodista en el universo puede cerrar un programa diciendo esto. Periodista. Voten a Macri, señores. Está bien. Podemos aceptar que digan lo que quieran a la democracia. Pero un periodista arengando a quién tenés que votar. Yo creo que al final va a ganar Macri en el balotaje. ¿Le gusta Alberto Fernández? No. Casi les diría que es una falta de respeto para los televidentes que están mirando que no todos deben ser del mismo palo ideológico que sirve de alguna manera. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. Cuando alguien viene y me dice, ¿viste lo que dijo Mirta Legrán de Macri? ¿Cómo le está pegando a Macri? Me importa tres pepinos el daño que ha hecho, el profundo daño que hizo, la combinación de frivolidad de su programa con política. ¿Usted cree que los pobres deberían votar a Macri? No sé, lo está pasando muy mal. Hay que convencerlo. Hay que convencerlo. Ha sido devastador para la gente porque llega a un sector de la población que no tiene mecanismo de defensa. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te lo ven, te contratan. Y voten a Macri, señores. Fuerte denuncia de Lámez y más fuerte todavía la explicación de Lámez de su denuncia, señor Bilouta. Información u opinión. Información. Información. La producción de Mirta Legrán no lo invitó a Matías Lámez. Listo, vamos a otro tema. Pero no, perdón. No, pará, pará, pará. Matías Lámez dice que lo han invitado, que alguien lo llamó. No va a invitar, Matías Lámez. Que lo llamó alguien de esa producción. Es el que miente. Y que tenía que ir al programa. Orgánicamente dicen, no lo invitamos, tal vez algún productor lo invitó. Pero igualmente creo que vos tenés el derecho de decir, quiero que venga o no quiero que venga. Yo lo hubiese invitado, me parece un buen candidato y es un buen tipo. ¿Matías Lámez tuvo invitado o no lo invitaron? Matías Lámez tenía, a ver, su equipo de prensa, que como todos los candidatos se proponen para ir a todos los programas. Y le dijeron que iba a ir un fin de semana. Lo bajaron y le dijeron más adelante. Ah, pero no tenía flecha, perdón, perdón. ¿Vos decís que se autoinvitaron? ¿Cómo todos los políticos que quieren rostrear ante el paso? No te pongas mal. ¿Me pones mal, Vilauta? Bueno, pero... Hago una pregunta. ¿Te invitan o pedicir? Tenía una fecha que dijo, mirá, se completó la mesa. ¿Qué era cuál? Hace dos semanas. Él dijo, puedo ir el otro fin de semana. Dijo, no, tenemos todas las mesas completas hasta octubre. Yo hablé con la producción de Mirta, como Vilauta también. Dicen que no, que no tenía una mesa asignada y que por ende no se puede bajar alguien que nunca se subió. Le pará, le pregunté, porque vos le preguntaste, Fabián, a Mirta, si quería o no políticos. Pero hace dos semanas fui yo. Y dijo que políticos no. Dijo, pero Larreta y Vidal no son políticos, son invitados personales. Perdón, primero yo voy a creer, para mí no es un improvisado. La MENS sabe perfectamente cuando lo invitan y cuando no es un tipo que ha sido presidente de salud. Sabe. Es. Le dicen quirófano a la mesa de Mirta. Es una mesa de operaciones, es efectivamente, como dice él. Y yo voy a decir algo que circula, me lo pregunto retóricamente. Tanto bajar a alguien como poner a alguien en una mesa como la de Mirta, ¿no sale plata? ¡Qué ensañamiento, qué ensañamiento! ¡Me lo pregunto, me lo pregunto! ¿Vos crees que un tipo como Matías Lamin mentiría en algo así? ¿Lamin va a mentir? ¿Por qué va a mentir Lamin? Yo creo que podría mentir o no, es un político. Puede ser que el asesor de prensa le haya dicho algo, porque no creo que llame él para decir. ¿No? De haber sido indirecto. No, a ver. Ahora me interesa mucho esto, podés decir que se paga. No, pienso esto, me pregunto, ¿no? Porque también se habló mucho de aquella famosa almuerzo con Natalia Haidt. Una persona, ¿se acuerdan que en ese momento se citó mucho el tema de una operación contra las personas que se nombraban? Pero yo digo, ¿no es raro que ella haya declarado hace un tiempo que no quería entrevistar a ningún opositor y bajen milagrosamente a alguien una semana antes? No, 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 perdón. Perdón. Pero es lo que dice Lamin, chicos. Pero vos estás diciendo que en esa mesa hay que pagar el lugar. Ayer alguien también dijo, Florencia Arieto dijo que hay diputados que garpan sus candidaturas porque si no, no los pone nadie en la lista y garpan, perdón. Vos decís que se garpan los invitados y decís que se bajan. Matías Lámez, que es un tipo sensato y normal No sé si lo llamaron Matías Lámez o ponía un colaborador Digo esto, digo esto Digo que tal vez cuando se enteraron que Lámez podía llegar a estar en la mesa de Mirta Alguien dijo, che, entonces el año que viene, si nosotros somos gobierno Vos te quedás sin pauta Eso no es pagar, pero es jugar con el dinero para... Pero no, por favor La mesa de Mirta Legrán La mesa de Mirta Legrán, la destaco, es muy importante No sé si es una mesa de operaciones, pero es una mesa donde se juega fuerte en lo político Nadie puede dudar de que el presupuesto que tiene asignada la Ciudad de Buenos Aires Por ejemplo, en pautas publicitarias, que son legales Tiene cierta influencia, más cuando se conocen los números Matías Lámez Tiene todo el derecho Mirta Legrán de invitar o retirar la invitación Pero que nadie tenga dudas que a una o dos semanas en la elección Con los números que se irán a conocer de Lámez, es lógico que lo bajen Parece que estamos mezclando agua con aceite, porque esa pauta está en todo lado Vamos a pasar en limpio Hay dos cosas que van en paralelo Una discusión que es bien válida, se está dando aquí Respecto de cómo opera políticamente cualquier programa de televisión Ahora, la otra información está vinculada estrictamente con lo que se debatía A partir de las declaraciones de Matías Lámez Para explicarle a la gente Porque acá Bremer dio una información real y concreta Los candidatos, a cual cargo sea, tienen sus jefes de prensa Sus jefes de prensa cobran para que su candidato vea que se mueven desde el punto de vista de la difusión periodística Entonces le dicen, mira, te arreglé Mirta, el programa de tal de América Una agenda, voy a decir que vio un humor, prensa, ¿cómo va a hacer eso? Acaba de decir Bremer con información confirmada Acaba de decir Bremer con información confirmada Que Lámez, su gente de prensa, le dijo Que había propuesto para ir a la mesa de Mirta Y que en la mesa de Mirta le dijeron, vamos a evaluar las fechas De modo que no estuvo invitado Miren lo que decía hoy Jorge Real Perdón, arroba Matías Lámez Es cierto que te habían invitado al programa de arroba Mirta Legrán Y te bajaron a último momento Queremos saber Bueno, si alguien sabe que tiene información buena es real Si alguien tiene información buena es real Vamos a ver, yo también hablé con la producción Eso dicen que nunca lo invitaron Y eso de que cobra Pablo, ¿cuántas veces fuiste vos? Yo fui un montón ¿A vos te cobraron algo? No, no, no Estamos hablando de otras cosas Estamos hablando de una campaña electoral con muchas dirigentes para dar vueltas No, yo creo que Pero yo creo que también es Si la productora Perdón Si la productora considera que le suma ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tomás, ¿qué tal? Recién te veíamos en el informe Sí ¿Cómo es tu frase exacta de Mirta Legrán? Que opera como una publicista orgánica del gobierno Dije ante la pregunta de que me parecía el hecho de que ella haya dicho expresamente No lo voy a invitar a Alberto Fernández Una expresión, por cierto, rotundamente antidemocrática Creo que en esto estamos todos de acuerdo Decir que no va públicamente Que no vas a invitar a alguien Ah, de la pregunta mía Porque habla así, guasá ¿Por qué ella no tiene derecho a invitar a quien ella tenga ganas? Si es su programa, es la conductora y es una viva ¿Por qué no tiene derecho? El derecho lo tiene Creo que en la medida en que eso se transforma, Carolina En una expresión pública Deja de ser un derecho y pasa a ser un acto de censura explícita Pero es su programa ¿Por qué censura? Decir que no vas a invitar a alguien Porque no te gusta cómo piensa Abiertamente Decirlo públicamente En la campaña Para mí es censura explícita Es censura alevosa, obvia ¿Vos le crees a Lamens? ¿Eh? ¿Vos le crees a Lamens? Creo que pudo haber estado un poco confundido Por sus agentes de prensa y demás Es posible En ese sentido No, puede ser Puede ser Puede ser Porque también, digamos La gente que tiene que ganar crédito haciendo prensa Pero no fue el único programa donde lo bajaron No hubo dos más ¿Cuáles? Hubo un importante noticiero que 40 minutos antes le bajó una nota que habían pautado No se le bajaron No, para, para, para O sea que hay una campaña contra Lamens Momento, momento, por favor Momento, por favor No, digamos si podemos la cosa Todo, todo Pará Hay un noticiero ¿Qué noticiero? Jueves pasado tenía una nota prevista para Telenoche 40 minutos antes Lo bajan ¿Qué día? ¿Jueves pasado? Jueves pasado Había una nota en móvil o en piso No, era una nota grabada con un horario pautado para pasar esa misma noche En un noticiero ¿Qué noticiero? En Telenoche De Canal 13 ¿Qué pasó? Pero para que vean que no solamente tiene que ver con Canal 13 También había un programa de staff de candidatos pautado con él Que mágicamente esta semana ¿En qué canal es eso? Telefe Se iba a hacer todos los días esta semana Y lo bajaron diciendo Íbamos a hacerlo todos los días Pero no conseguimos La pauta para sostener, digamos Ese programa Que es un programa de 40 minutos Perdón Un textual Productor Productor de Mirta Esto la saca a Mirta un poco de leja A ver Productor de Mirta No hay nada personal con Lames ¿Sabes algo que tiene Lames? Habrá vino acá Y lo que lo hacemos es un tipo encantador Sí No nos garpa Él ni ningún político en estos momentos En la televisión Si fue Vidal Pero si estuvo Vidal Bueno, pero les habrá ganado Pago Vidal Y no les garpa a otros Perdón No hacen programa Susana lleva político Sí Da rey Insignifica que da rey Perdón señores Si no quieres invitar a alguien De a uno De a uno De a uno De a uno Jamén Santoro Cuando Franco Torcha dijo que era Repetimos la frase por favor Una publicista orgánica del gobierno No de orgánica Orgánica porque Perdón Yo preferiría ¿Por qué pusiste la palabra orgánica en la frase? Porque me da la sensación de que su programa es un spot publicitario directamente No Jamén Santoro Dirigente Liberal Liberal Liberal, ¿no? Te defino así Está acá pedido del público Un montón de gente nos pidió por Twitter Invitan a Jamén Santoro Bueno, acá está Bueno, gracias ¿Qué opinas? Y no le cobramos En realidad me parece que hay un poco de falta de memoria Que muchos olvidan que a Mirta la escracharon en Avenida de Mayo en 2011 Hicieron que los niños vayan y escupan la figura de Mirta Entonces la verdad que un gobierno Que prácticamente de los órganos de gobierno Impulsa el escrache de periodistas Y después se arragan las vestiduras Cuando un periodista no pida a favor de ellos Me parece que en realidad la ecuanemidad Había que pedírsela al Estado Y no lo pidieron No lo pidieron con 6, 7, 8 No lo pidieron con el trato De distintos discursos gubernamentales La verdad que si Mirta no quiere invitar al que reímos su programa Ajo y agua Loco, la trataron mal Digo, están todos sugeridos Bueno, pero el único caso Luis Ventura dice que Mirta quiere ser calificada como periodista Bueno, con más razón No, no, con menos razón Un programa como el de Mirta Legrán Se ha mantenido con una vigencia inédita Gracias al rating Y es perfectamente lógico Que lo que prima en un programa tan largo Es el tema de si la persona atrae o no al rating Respecto de pagar me parece una barbaridad Lo que está diciendo Yo no dije pagar Dije que se maneja No, lo dijiste 3 veces Se maneja pauta A mí me parece que es una barbaridad Yo no dije pagar Fue claro, por favor pongan el tape Dijiste eso directa o indirectamente Pongan el tape Yo dije Esto me suena con una cuestión de... Si usted está diciendo que la pauta está guiando La línea editorial de un programa Me parece que está mal Es un error de concepto que está diciendo Para mí no está mal Es algo que se conoce En ese caso defiendo a capa y espada La honorabilidad intachable de Mirta Legrán Una figura que es indiscutible en la República Argentina Y que de hecho el público la ama Con lo cual te diría que Basta con que te atengas a lo que el público dice Yo dije que tanto poner como bajar Me suena que está adaptado a una cuestión económica ¿Qué quiero decir con esto? Yo no dije pagar Es lo mismo que decir cualquier cosa Dijiste cualquier cosa Dijiste cualquier cosa Dije básicamente que la pauta Que se pone en un programa No, pusiste en duda la honorabilidad de Mirta Legrán Esa es la realidad Lo que pasó acá Es que pusiste en duda la honorabilidad de Mirta Legrán Estás equivocado Tanto porque sea por la pauta Que pagan los argentinos ¿Aclaro? Y que este gobierno la bajó sustancialmente Por eso me preocupa que sea equitativa Con respecto al desastre que hacía la pauta El gobierno anterior Tanto como sea de esa manera Como que sea por una cuestión oscura Como vos hablaste de que había sido por dinero de campaña Porque lo insinuaste Acá es la honorabilidad de Mirta Legrán Los programas cuidan su pauta Los programas cuidan su pauta Discúlpeme pero es así Digo no están inventando la polvo de la Ernestina Diciendo que hay intereses creados Más allá de que bien dice usted Una pauta no condiciona la línea editorial Porque hablaría y si muy mal De quien encabeza un espacio Y no de dar la pauta Ahora lo que decía Franco No estoy de acuerdo Porque no es publicista Mirta Porque si hay alguien a la que odia Mirta Legrán Es Durán Barba Lo que si creo que es armadora política En su mesa se armó Dice lo que piensa El espacio de gobierno que hoy nos dirige Pero para dice lo que piensa Dice lo que piensa Y tiene derecho a decir lo que ella piensa Quiero hablar con María Lo que pasa es que Mirta Es formadora de opinión Eso es lo que molesta también Quiero hablar con María Racit María, ¿cómo estás? Tanto tiempo, tantos años ¿Cómo va? Luchadora Una de las grandes impulsoras de la ley De matrimonio igualitario Y firmaste una solicitada hoy De artista, figura Ya vamos a hablar de eso Pero, ¿qué opinás De todo esto que estamos discutiendo de Mirta? Yo la verdad que creo Es que si un programa Que se considera periodístico A unos días de las elecciones Dice abiertamente Que no va a invitar A un candidato a presidente Se convierte en un programa De operación orgánica De gobierno ¿Qué censura? Premia, absolutamente ¿Y eso se hace gratis? Perdón María ¿Y eso se hace gratis? Perdón, quiero terminar ¿Y eso se hace gratis, María? ¿Se opera para un gobierno gratis? Pero así es la militancia, Fabián María, militancia Ese es el periodismo militante Es decir, cuando vos sos militante Defendés una idea Atacás otra Defendés un personaje Atacás otra Ustedes habían tenido Un montón de militancia Y ahí no les molestaba A mí me molestaba Y lo de Mirta está mal también No, no, no Incluso a mí Si un programa Sea de la opinión que sea Dice abiertamente Que no va a Días de las elecciones De las PASO Que no va a invitar A un candidato a presidente De esas elecciones Eso no es periodismo Y eso no es gratis Eso no es periodismo Perdón No me importa Lo hubiera dicho Hace 10 años Hace 5 María Hay cosas que se nos escapan También hay que entender Que nosotros Formamos parte de una industria El día viernes La dupla Lames Marciota Estuvo en el diario de Mariana El diario de Mariana Fue el programa Que más bajo midió en el año Entonces, ¿sabés cuál es el tema? Muchos dicen No quiero políticos Porque lo tiran al diablo Tal vez el público Claro Tal vez el público De Canal 13 No le gusta Pero ¿sabés cuál es el tema? Es la medición más baja del año Perdón Entonces, si los políticos No van a ser pan ¿Por qué hay que invitar políticos? No, pero un candidato A presidente No se puede decir Que no garpa Un candidato a presidente A una semana de las elecciones No garpa De a uno De a uno De a uno Porque nos estamos Esperen chicos Nos estamos perdiendo el debate Uno de los capítulos Si querés del debate Si mide o no Lo mide los políticos En esta campaña Te prometo Es un lío Que hay que debatirlo Hoy el tema es Mirta Y lo que dice el AMES Y lo que dice el AMES Y como es Mirta Y como el kirchnerismo La tiene apuntada Y Mirta tiene apuntada El kirchnerismo Todo lo que Mirta hace Naturalmente tiene explosión Y repercusión Por eso lo estamos debatiendo Para Torcha Mirta No puede negarse A entrevistar un kirchnerista Para Mirta Y para muchos Le pregunto a Torcha Le pregunto a Torcha Con la misma línea De razonamiento De considerar Antidemocrático Que un programa de televisión O una conductora Diga Este espacio político No lo quiero En mi programa ¿Considerabas lo mismo De 678? Por supuesto Desde ya Indudablemente ¿María también? Indudablemente Indudablemente Perdón Y fue en este programa En donde más me placería al respecto Peleándome con Diego Brancatelli Durante más de dos años María ¿Vos eres lo mismo? Ahí está siendo de archivos Está siendo de archivos Como 678 Es común Es como Como 678 Quizás el problema también No sé si 678 No he invitado A lo que va de hora es Bueno, sí Entonces me parecería mal Me parecería mal Si no pudieran ir a ese programa Sí, me parecería mal El problema también Es clamar contra antidemocracia Y expresarla ¿Qué tal? ¿Cómo está? También firmante de la solicitada Muchísimas gracias por la invitación De la carta Por la carta Por la carta No, me refería Por supuesto que me gusta La definición de Torcha también Pero claramente Alberto Fernández Según 17 De 19 encuestas Es el que tiene Más alta intención De voto en la Argentina Por lo tanto Garpa o no garpa No sé Pero más de la mitad En este momento Previo a las PASO No es una figura inocua No es una figura inocua Desde el punto de vista Nadie dice que es inocua Y de lo que puede Nadie interesa a la gente Dejame terminar Dejame terminar Porque El otro aspecto De la cuestión Es que claramente Hay una posición política Tomada De Mirta En relación al peronismo No es el kirchnerismo solamente Porque además Lamens Ha dicho Y lo dice Y no lo es No es kirchnerista Ahora es la estrategia Que esté representando Un frente donde el kirchnerismo está Es otra discusión